Bienvenido antes que nada a Puebla, Gustavo Munguía. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad fue un placer. Leerles un libro a los niños del DIV, ¿qué significa esto para ti y cómo fue la invitación? Yo espero que haya sembrado una pequeña semillita y haya quedado y germine en algo bueno. Para mí es un gusto venir a hacer esto y yo lo haría gustoso y siempre. La verdad es una tremenda importante nuestra niñez mexicana, todos los niños en el mundo son importantes, pero yo creo que abocarnos a nuestros niños mexicanos es muy importante. Y fomentar esta lectura en ellos, yo creo que nos lleva a muchas cosas, a crecer como personas. A crecer moralmente, creativamente, hacemos muchas cosas. Así que, pónganse a leer muchos. Pues ya casi 30 años o más de 30 años de carrera profesional. Platícanos un poco, ¿cómo te sientes? Pues mira, ahora fui con un cambio de televisora y ha sido adaptarse poco a poco, pero créeme que ha sido bueno este cambio. Y me he encontrado con personas buenas y con retos nuevos y buscar otra vez camino. Porque a veces uno se queda en una zona de confort. Yo estaba en mi casa por muchos años y de repente cambias y bueno, tienes que adaptar para las nuevas circunstancias de la vida. Pero eso es la vida, es ir cambiando y cambiando y buscando cosas nuevas. Y a veces se quiere hundir el barco y a veces se quiere hundir uno con él, pero a veces tengo el soporte de una gran mujer de mi esposa. Y siempre me dicen, a ver, vámonos tranquilos, esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Es parte fundamental de protener a la persona adecuada en tu vida para llevar el barco a buen puerto. Y ahí vamos, ahí vamos navegando, vamos bien. Son, como tú dices, son 30 años de carrera, un poquito más. Y la vida nos ha dado cosas muy buenas, grandes satisfacciones, grandes aprendizajes. Pero, afortunadamente, todos los días estamos creciendo, todos los días vamos para adelante, todos los días hay que vencer algo y hay que llegar a metas nuevas. Gustavo, pues ya que estamos hablando de tu presencia ya en Televisión Azteca, ¿sí fue real que te vetaron en Televisa por aparecer en el show de Eva? No, yo creo que no, eso, mira, en primer lugar nunca aparecí en ese show, en el show de Eva. Cuando yo llegué a Azteca, a las dos semanas ya había desaparecido el programa, entonces nunca fui al show de Eva, nunca me vencó a Televisa. Yo, de hecho, tengo muy buenos amigos en Televisa, son 22 años en Televisa, no he dejado de procurarlos, de verlos, los vemos como siempre. No puedes decir, ya estoy en otro lado, ya no somos amigos. No, no pasa así, no funciona así la vida. Yo creo que estoy sumando nuevos amigos ahora con la Azteca. Yo espero que esto ya cambie, ¿no? Que ya exista realmente, porque todavía no se ha dado esta libertad entre televisoras, o sea, poder entrar y ir a otra y... Oye, te invitamos a esto y puedas ir a Televisa y puedas ir a Imagen y puedes ir a muchas opciones. Entonces, yo creo que es un momento de cambio, de transformación y espero que se entienda eso de que, pues, el actor lo que quiere es trabajar. Y donde está el trabajo es donde está el actor. Perfecto. Se habla que, pues, tú fuiste un ícono en México del llamado stand-out. Mira, yo creo que, de alguna manera, Miguel Galván, que en paz descanse, este... En primer lugar, Julián Pastor, que en paz descanse también. Julián Pastor primero fue el que inició este movimiento en México. Es el primero que lo dio de una manera empírica. Después, Miguel Galván y Gustavo Munguía, servidor, buscamos la manera de traer el stand-out. Entonces, el primer taller que dimos, lo dimos juntos, fue en el 94, 95. Buscamos esta nueva forma de hacer comedia, que fue muy difícil, no, al principio, porque la gente no estaba acostumbrada, la gente estaba acostumbrada a escuchar, vamos a hablar de los gallegos, de borrachos, de... Diferentes, no, la gran variedad de chistes que traía en el bolsillo el comediante. Y el stand-out trata de otra cosa, trata de hablar de tus odios, tus miedos, tus preocupaciones, hablar desde tu punto de vista el comediante. Y eso es lo que fomenta el stand-out. Pero yo creo que el gran descubrimiento del stand-out es que la persona, no hablo del comediante, hablo de la persona, tenga un punto de vista claro de la vida, de lo que es la vida, de su punto de vista, de su crítica, de tener una crítica. Porque a veces estamos perdidos, no tenemos una crítica social, aquí es lo que fomenta el stand-out, porque al final de cuentas es su función. Y obviamente, bueno, esto se convierte en comedia. Pero sí, sí ha sido un descubrimiento del stand-out y han brotado stand-out, pero por todos lados, unos muy buenos, unos francamente malísimos. Pero bueno, de esto se trata el stand-out. Súbete a un escenario, dicen que uno de los grandes terrores del ser humano es la muerte y luego subirte a un escenario. Mucha gente prefiere tirarse un paracaídas que hacer stand-out hasta subirse de frente a todo el mundo. Pero bueno, aquí estamos y estamos contentos y vamos para adelante. Y fue un placer estar con todos ustedes. Entonces, no olviden, este, escribirse a este canal, ¿no? ¿Cuál es el nombre otra vez? Raizubiri.com 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 Entonces, suscríbase. Si no se suscribe a este canal, es niña.